¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, damos inicio al sorteo 11.524 de hoy, 15 de diciembre de 2021. Autorizado por la vecina de Medellín y auspiciado por Gana. El chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto desea. Puede ser el número favorito, el número de la venta y a su sueño realidad. El número ganador es el 0, 0, 9, 3. Repito, el número ganador es el 0, 0, 93. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.